Mi nombre es Rafael Ceja, soy el coordinador estatal del programa de vacunación en Jalisco. El premio significa mucho, no solamente es reconocido a nivel nacional, sino también reconocer el programa en Jalisco, que es un trabajo que fortalece el equipo multidisciplinario que existe en el Estado. El esfuerzo se ve en elevar las coberturas a un 85%, elevar a comparación de lo que nos solicita a nivel federal a terminar el 31 de diciembre, habla de que tenemos un trabajo con todos los brigadistas, con todos los vacunadores, con todo el personal administrativo que está comprometido día con día a estar vacunando, a estar protegiendo la salud de las poblaciones. Aquí lo importante es el trabajo que se hace en Jalisco en pro de la salud pública, en pro de todos los niños, de todos los adultos, de las mujeres embarazadas, para poder tener una protección como tal. El reconocimiento es para todos nuestros brigadistas, vacunadores, todo nuestro personal operativo y administrativo que siempre está al pie de cañón con esto. Mi nombre es Abelina Ramírez Izquierdo, soy licenciada en enfermería, actualmente estoy colaborando en el Centro Estatal de Capacitación del Estado de Michoacán y durante 26 años fui responsable estatal del programa de vacunación. Continúo en esa trinchera capacitando al personal en las semanas nacionales, en mi actividad como docente y ha sido mi vida esa actividad y sigo considerando que es la arma más importante de la salud pública que ha permitido impactos muy especiales como la erradicación, la eliminación y el control de las enfermedades prevenidas. Hola, mi nombre es José Salazar, trabajo en Milenio de Edades Media, un reportero de La Fuente de Salud. Estoy contento por haber ganado este premio Sanofi porque representa luego más a mi carrera profesional. Se mira el trabajo que he venido desarrollando en los últimos años y en favor a la vacunación podemos decir que es necesario que todos los niños, un grupo de riesgos se vacunen, que no caigan en los mitos, que no crean en los mitos que hay acerca de la vacunación. Es importante que todas las personas se puedan vacunarse para que todos estén protegidos. Hola, yo soy la doctora Yaqui de Salud en Corto. Me encanta, me encanta que hagan este tipo de iniciativas porque además de que reconocen lo que estamos haciendo los profesionales de salud, el esfuerzo que estamos haciendo por mover al país y al mundo en cuanto a salud y prevención y promoción de la salud, creo que también es una nueva, pues es una iniciativa que motiva a otras personas a que vean lo que se está haciendo. Que no es solamente cosa del sector salud, sino que todas las personas podemos colaborar. También con quien compartí el premio es un licenciado en derecho que está a favor de la vacunación y están viendo los medios para poder comunicar la importancia de la vacunación en el país. Entonces creo que es un excelente proyecto que nos da a todos un espacio para poder transmitir lo poco o mucho que sabemos y lo que queremos para la sociedad. Bueno, buenas tardes, mi nombre es María Olivia López Silva y soy supervisora de enfermería de la División del Área de Enfermería de INSS Prospera. Y bueno, que el premio para mí significa que sí podemos, las enfermeras con mucha capacidad, estudio, esmero y esfuerzo, podemos lograr muchísimas cosas. Yo invito a todos los enfermeras y enfermeros, no importa que seamos madres o padres de familia, a seguir luchando por la salud de los mexicanos. México se merece unas enfermeras y enfermeros cada día mejor preparados y ese es mi orgullo. Me siento muy orgullosa de ser parte de INSS Prospera, de haber trabajado para la gente que más me necesita en el medio rural, y eso es lo que me llena de satisfacción, estar aquí hoy porque México se lo merece. Invito a todas las mujeres de México a vacunarse. Es muy importante mantener la salud de la familia y como mujeres tenemos un rol muy importante que es cuidar de todos nuestros niños y nuestras niñas y por eso es importante. Ellos se merecen lo mejor y México se merece cada día un ciudadano con una salud mejor. Muchas gracias.